Seguimos hablando de los abridores del juego 4 de la serie divisional de la liga americana Tigres de Detroit contra Cleveland Guardians y los Yankees de Nueva York contra los Reales de Kansas City Vamos a comenzar hablando primero de los abridores del juego 4 entre Cleveland y los Tigres Equipo de Cleveland están obligados a ganar o si no se regresan a su casa una vez más Equipo de Cleveland van a mandar a uno de sus lanzadores jóvenes Tyler Bibby Y equipo de Detroit van a mandar a un lanzador también joven Reece Olson Va a hacer aquí su duelo de jóvenes Este partido va a ser en Detroit, este equipo tiene la oportunidad de una vez ya asegurar su boleto para la serie de campeonato Y esperar rival entre Yankees o los Reales de Kansas City En el último partido fue un partido bastante cerrado, terminó ganando Detroit 3 a 0 ante Cleveland Alex Cobb el veteranazo lanzador de Cleveland se lleva la derrota y ya veremos si los Tigres son capaces de ir a la serie de campeonato Y poner esta serie 3 a 1 El otro partido entre Yankees y los Reales de Kansas City que va a ser en el estadio de los Reales de Kansas City Van a mandar a los abridores que vimos en el primer juego Jerry Cole contra Michael Wacca los dos lanzadores derechos Jerry Cole tiene efectividad de 5'40 y Michael Wacca efectividad de 6'75 Estos dos peloteros la verdad es que acaban de ver mucho en el primer partido que terminó ganando equipo de los Yankees En donde Clay Holmes se llevó la victoria y Luke Weaver el salvamento y Michael Lorenzen se llevó la derrota En ese primer partido Michael Wacca trabajó 4 entradas, le hicieron 3 carreras, andó bolero 3 veces por bola con 3 ponches y un home run Y Jerry Cole trabajó 5 entradas, 7 hits, 4 carreras, 3 de ellas limpias, 2 veces por bola, 4 ponches y también le pegaron un home run Jerry Cole tiene todo para tener una salida bestial y meter a los Yankees en la serie de campeonato Y Michael Wacca pues obligado a tener una salida también bestial y obligar un partido número 5 Que se estaría jugando en el estadio de los Yankees Ya veremos quién se termina llevando esta serie Si se la lleva ya Detroit y se la llevan los Yankees O si Cleveland y los reales de Kansas City son capaces de obligar a un juego 5 También equipo de los Mets de Nueva York terminaron haciendo una serie bastante sólida ante los Phillies de Filadelfia Francisco Lindor siendo Francisco Lindor en el momento más importante pegando un Grand Slam Y fue suficiente para que este equipo terminaran ganando el partido Peterson se lleva la victoria Hoffman que quedó a deber muchísimo en esta postemporada terminó con efectividad de 4.50 Yo creo que va a bajar su valor en agencia libre Y Edwin Díaz lleva su primer salvamento en lo que va esta postemporada Muy bien pudieron haber este barrido la serie Al final este pues no Filadelfia sacaron un juego muy muy dramático Que fue el partido número 2 en donde lo ganó Hoffman y lo perdió McGill Pero bueno los Mets demostrando que es un equipo de verdad Y sobre todo lo que tiene este equipo es que están motivadísimos Todos están motivados Yo siempre lo he dicho cuando un equipo está motivado es sumamente peligroso Y ahora esperar a rival ya sea San Diego o Los Ángeles Dodgers Que pues esos equipos Bueno mejor dicho los Dodgers lograron sacar un juego número 5 Entonces vamos a ver quién gana esa serie Este último partido va a ser en el Dodger Stadium San Diego van a mandar a Hugh Darvish Y los Dodgers pues yo creo que Yamamoto Al menos de que Dave Roberts diga lo contrario Así que felicidades a los Mets por pasar directamente a la serie de campeonato Y salió un dato ayer bastante interesante Esto lo terminó sacando MLB of Fox En donde dice el dato lo siguiente Equipos que han eliminado a los servizos de Milwaukee en postemporada Han hecho la serie mundial Todavía están por verse si los Mets hacen la serie mundial Pero en el 23 los D-backs eliminaron a Milwaukee Serie mundial Bravos, Dodgers, Nacionales, Dodgers, Cardenales, Filadelfia, Cardenales y Yankees Han hecho la serie mundial cuando eliminan a los cerveceros Se ha convertido como en un amuleto Eliminan a los cerveceros de Milwaukee Veremos si sigue esta racha de los equipos que eliminan a cerveceros Si se meten a la serie mundial o si se rompen Vamos a cambiar de tema Algunas noticias MLB El día de ayer el equipo de los Mediarrojas de Boston Terminaron haciendo una limpia bastante interesante en los coaches Pero el hombre que muchos fanáticos incluyéndome Creen que debe perder su trabajo por un desempeño malísimo No lo han confirmado ni tampoco lo corrieron Me refiero al coach de bateo pit face Una de las mentiras más grandes en los últimos años en esta franquicia Pero ¿Cuáles fueron los coaches que perdió su trabajo? Según información de Alex Spurr Despían al coach de primera Andy Fox Al coach de bullpen Kevin Walker Al asistente de pit face Luis Ortiz Mental skills coach Ray Fuentes El trainer Ben Shadwing Y también el bullpen catcher Manny Martínez En total Boston despían a 6 coaches Se queda Andrew Bailey que será cantadísimo El mejor coach que tienen También la mano derecha de Cora El señor Ramón Vázquez El coach de tercera Cal Hudson Que ayudó a Jared Durant a mejorar la defensa Y todavía no lo han confirmado Pero no lo despidieron El coach de bateo El señor Peter Fates Ya veremos qué es lo que pasa con él Pero el equipo de Boston Terminan echando a 6 coaches Andy Fox El encargado de la defensa del cuadro Esa defensa una máquina de errores Boston terminó siendo el segundo equipo Con más errores en esta campaña Y es la segunda vez De manera consecutiva que Boston echan Al encargado de la defensa La campaña pasada Carlos Febles Y ahorita Andy Fox Equipo de los Twins de Minnesota Al parecer están en venta Acaban de informar que el dueño de los Twins Joe Pullen Anunció que su familia Está explorando una venta de equipo Después de 40 años de la propiedad Según Phil Milner Ahorita según los reportes Es que equipo de Minnesota Vale 1.500 millones de dólares Lo cual es una ganancia brutal Porque cuando lo compraron Que fue en 1985 Los Twins valían 44 millones de dólares Obviamente Hace sentido Que estén tratando De vender este equipo Porque en esta campaña 2024 Bajaron la nómina De manera increíble Y gran parte Por la que Minnesota No se metieron a los playoffs Fue por eso Pero a la vez Es bueno Si yo fuera fan de Minnesota Pues ya estaría contento No quieren invertir Pues vendan este equipo Y que llegue alguien Que si quiere invertir Para que se quedan Si no quieren invertir Y van a bajar la nómina Entonces Este ya veremos Quien compra este equipo Tengo actualizaciones De Teoscar Hernández El día de ayer El Insider Fabián Ardaya De The Athletic Terminó Hablando Sobre lo siguiente Teoscar Hernández Repitió lo que ha dicho Prácticamente todo el año No está pensando En agencia libre Y él Y los Dodgers Y sus agentes No han tenido conversaciones Sobre extensión Durante la campaña Teoscar Hernández Ha expresado Que quiere regresar A los Dodgers Y que le encantaría Pasar lo que resta Su carrera Con ese equipo Los Dodgers En ningún momento Han tenido conversaciones No se han acercado Con él No le han dicho Sabes que Hay interés Pero aguántate tantito No le han dicho nada Teoscar Hernández Pese a que el pelotó Dominicano Ha expresado su deseo Múltiples veces De que se quiere quedar Como miembro De Los Ángeles Dodgers Pero ya veremos Que es lo que pasa Al final El que tiene La última palabra Es el presidente De operaciones de béisbol De este equipo El señor Andrew Friedman Vamos a cambiar de tema Tenemos una actualización De equipo De los Mets De Nueva York Según lo que han informado Anthony Di Como Es que se espera Que el segunda base Jake McNeil Jake McNeil Estuvo Pues varias semanas Fuera Por una fractura En su muñeca La cual Este sucedió En el mes de septiembre A principios De ese mes Va a regresar McNeil Ahorita lo terminó Mandando a Arizona Que es una liga De otoño En Arizona En donde Lo que hace aquí Equipo de los Mets Es literalmente Para que recupere Un poco de nivel Y que llegue con ritmo No ponerlo necesariamente A jugar En serie de campeonatos Sin tener ritmo Lo van a mandar A que tenga un poco de ritmo Antes de unirse Con ellos Es una buena noticia Siempre tener De regreso Peloteros Que se lesionaron Es una buena noticia El día de ayer Cádiz McDaniel Joel Sherman También de The New York Post Terminaron sacando Y reportando Cuál sería La oferta calificada Para la campaña 2025 De agencia libre Según fuentes oficiales La oferta calificada Para el 24-25 Sería de 21.05 millones De dólares El día de ayer Les comentaba Que Algunos peloteros Van a seguramente Recibir oferta Lo más seguro Es que muchos de ellos La terminen declinando Tipo Juan Soto Corby Barnes Anthony Santander Este También Proofar Hay muchos peloteros Que pueden andar Recibiendo Esa oferta calificada Tyroneel de Boston Nick Piveta Esta oferta Incrementó Para esta campaña La que viene 725 mil dólares Porque La campaña pasada La oferta fue De 20.325 Entonces Se estaría incrementando 725 mil dólares Para la próxima Campaña Muchos equipos Van a hacer esto Van a ofrecer La oferta calificada Más que nada Para recibir un pick Porque les vuelvo a repetir Si tú le ofreces La oferta calificada No sé Los piratas de Pittsburgh Le ofrecen A Juanito Cocos La oferta calificada Por un año A cambio de 21.05 millones Y la declina Y luego firma Con los Yankees Por un contrato millonario Los piratas de Pittsburgh Estarían recibiendo Un pick Del draft Muchos equipos Van a hacer eso Simplemente Por el pick Vamos a hablar De los Yankees De Nueva York La leyenda De este equipo El señor Derek Jeter Después del partido Del día de ayer En donde Giancarlo Stanton Lo terminó definiendo Con un home run Solitario Derek Jeter Terminó alabando Al bateor designado De los Yankees Esto es lo que dijo Stanton Es el que ayuda A la alineación Todos hablan De Juan Soto Y Aaron Josh Pero Stanton Es el que puede Cambiar el juego O puede cambiar La serie Con un solo swing Es lo que dijo En la entrevista Con Fox Sports Stanton declaró Lo siguiente Después de la victoria Para esto vine aquí Necesitamos terminar Con esto Un espacio Para manobrar Tenemos que hacer El trabajo Es lo que dijo Giancarlo Stanton Después de la victoria Y no solamente Derek Jeter Fue el único Que terminó alabando A este señor También su compañero Equipo Juan Soto Dijo lo siguiente Giancarlo Stanton Es nuestro segundo capitán Él sabe coba todo Si tienes dudas Sobre lo que está Haciendo aquí Y allá Siempre puedes acudir A él Y te hará una respuesta Es lo que dijo Este señor Si tú checas Los números De Stanton En playoffs Con Yankees Es un pelotero Que ha tenido Más peso Que el propio Aaron Josh Que estamos hablando De la mayor estrella De este equipo Y ha sido más importante Para los Yankees En playoffs De lo que ha sido Aaron Josh Entonces Es importante Que Stanton Esté produciendo Y podamos decir Lo que queramos Que si se lesiona Mucho Que se cobra mucho Que si no ha sido El Stanton De Miami Si estoy de acuerdo Pero al final En los momentos Importantes Aparece Hay peloteros Que no aparecen En los momentos Importantes Y Giancarlo Stanton Si aparece En los momentos Importantes Creo que eso Es algo que se tiene Que reconocer Es un tipo Que le pueden criticar Lo que ustedes quieran Pero en los momentos Importantes Y lo dijo Y lo dijo bien Derek Jeter Te puede cambiar La serie O te puede cambiar El partido O te puede ganar El partido Y el día de ayer Lo hizo Con ese home run Solitario Que al final Para eso le pagan Para dar home runes Hablemos ahora También de Juan Soto Juan Soto Después del partido Le preguntaron Otra vez Los periodistas Sobre la extensión De contrato Que ha tenido Conversaciones Si le ha dicho Al Bosco Boras Juan Soto Volvió a decir Lo de siempre Al final del día Solo trato De concentrarme En el juego Amo este juego Y he estado jugando Béisbol Desde que era un niño Estoy aquí más por el juego Trato de ganar Encontrar una manera De competir Y ayudar al equipo Todas las conversaciones Sobre agencia libre Y todo eso Simplemente se lo dejo A mi agente Scott Boras Dejo que él se encargue Y yo vengo todos los días A jugar béisbol Y disfrutar del juego Que amo Eso es lo que dijo Juan Soto Que lo hemos dicho Varias veces Va a haber muchos equipos Interesados En firmarlo Vamos a hablar Todavía De los Yankees De Nueva York El gerente general De este equipo El señor Brian Cashman Rompió el silencio Sobre qué es lo que va a hacer Con Aaron Boone Una vez que se termine La campaña 2024 Ya que el equipo De los Yankees Tienen la decisión De mantenerlo Un año más O despedirlo Aunque según Lo que dicen Varios insiders Es que va a depender De qué es lo que pasa En esta serie Contra Royals Y si avanzan Los Yankees De qué es lo que pasa En sede de campeonato O en sede mundial Por lo pronto Brian Cashman Se ve tranquilo Parece que está Muy contento Con Aaron Boone Algo que no me sorprende Para nada Esto es lo que dijo Al priorista Brian Hutch Aaron ha hecho Un gran trabajo Como manager Estamos contentos Y tiene contrato Como todos saben Tenemos una opción Sobre él Así que no tengo Nada más que agregar Más que tratar De encontrar la manera De vencer A los reales De Kansas City El señor Ken Rosenthal Dijo lo siguiente Digamos que no logran Llegar a la sede de campeonato De la liga americana Hablemos en esos términos Eso traería mucho ruido Y sería una frustración Para Brian Cashman No han sido Un equipo limpio Durante todo el año Han jugado mal Béisbol En algunas oportunidades Si no ganan En los playoffs Apostaría A que cambian De manager Ya veremos Hay que esperar A que se acabe La campaña Para Yankees Independientemente De qué es lo que hagan Ahorita Cómo les vaya en sede de campeonato Si llegan Y cómo les vaya en sede mundial Si llegan Si llegan a sede mundial Cómo la ganan O cómo la pierden Si llegan a sede de campeonato Cómo la ganan O cómo la pierden Yo en lo personal Creo que Pues están felices Con Aaron Boone O sea tú ves Declarar a Cashman Ves declarar a los peloteros Ves declarar al dueño Y están contentos Y mientras estén contentos Con él Yo creo que no lo van a correr Y si lo corren A quién pones En primer lugar Eso es lo primero Si se va Boone A quién pones Son muchas cosas Que se tienen que pensar Antes de despedir a un manager Hacer un análisis profundo Pero Aaron Boone Como que Yo lo siento seguro En Yankees Creo que Pase lo que pase ahorita Yo creo que se va a quedar En Yankees Me sorprendiría muchísimo Si lo corren Y ya para cerrar el video De hoy Tengo una pésima noticia Para los fanáticos De los cerveceros De Milwaukee Y buenas noticias Para los equipos contendientes Porque con información De Arnold Y Adam McLovey De MLB.com El gerente general De los cerveceros De Milwaukee Habló sobre Este equipo El gerente general De los cerveceros Se llama Matt Arnold Tuvo una conferencia De prensa Y no descarta Cambiar a Devin Williams Devin Williams Que es el taponero Le dijeron Si estaría dispuesto A cambiarlo Y él dijo Que tienen la mente Abierta Como que diciendo Pues no lo descarto Todo puede pasar Obviamente va a depender De qué es lo que nos ofrezcan Otros equipos Devin Williams A mí me parece Un cerrador De élite Un tipo Bastante Bueno Que ha logrado Cosas importantes Desde que debutó En grandes ligas Que lo hizo en el 19 Y en los últimos años Se ha consolidado Como uno de los mejores Relevos de la liga Él terminó siendo El sustituto de Heider Cuando lo cambiaron A San Diego ¿Cómo está el contrato De este señor? Le queda un año de contrato Que sería el último De arbitraje Es por eso que se ha estado Especulando De si lo van a cambiar Ahora Si lo llegaran a cambiar Va a haber muchos equipos Que les gustaría Devin Williams Tanto para ser el taponero O tanto para venir Al bullpen ¿No? Ser el hombre que venga A la séptima O que venga A la octava Sé que esto No le va a gustar A los fanáticos De los cerveceros Pero es que así es Esta franquicia Que no nos sorprenda Cambiaron a Corbin Barnes En su último año De contrato Cambiaron a Josh Hader Y han venido cambiando Y dejando ir Peloteros importantes Willy Adame Lo más seguro Es que deja A los cerveceros No se sorprendan Si Freddy Peralta Se va este año O se va en agencia libre Porque también Le resta un año De contrato Ya veremos En donde termina Devin Williams O si se termina Quedando En este equipo De los cerveceros De Milwaukee Que ya dijo El dueño Que lo de la TV Le pegó mucho Y que a lo mejor No van a invertir duro Y bueno Esto por hoy Ya sabes Suscríbete Deja tu like Y hasta pronto